¿Cómo el diseño de las cosas nos influencian a interactuar con ellos? El libro del que vamos a hablar hoy se llama Design of Everyday Things o en español, el diseño de las cosas cotidianas, y fue escrito por el autor Donald Norman. Actualmente, Donald Norman divide su tiempo entre consultoría de usabilidad y también como profesor en la Universidad de Northwestern y Stanford. Si te ha pasado que a veces los productos con los que interactúas no responden como tú crees que deberían responder, este libro te va a ayudar mucho a entender que muchas veces la responsabilidad no recae en el usuario, sino muchas veces, y realmente, en la mano y en el lápiz de quien lo diseña. Este libro te va a servir mucho si estás dentro del campo del diseño, ya sea diseño físico, de productos o digital, servicios o hasta políticas públicas. Donald Norman busca en este libro brindar un acercamiento sobre cómo experimentamos y cómo interactuamos con los productos que nos rodean todos los días. Igual, propone una postura, su propia postura acerca de lo que es un buen diseño y todo lo que es un mal diseño. La lectura es casi en tu totalidad ilustrativa, por lo que se te va a facilitar mucho de comprender todos los casos de estudio que Donald Norman propone en este libro. Norman también explica y cuenta anécdotas de su experiencia acerca de cómo él interactuó y cómo él experimentó mal diseño en productos tan cotidianos como lavabos o hasta interruptores de luz. Una vez que terminas de leer este libro, tu visión acerca de todo lo que te rodea va a cambiar. Los productos los vas a ver de una manera más crítica y vas a detectar un poco más fácil todo esto que puede determinarse como mal diseño. Este libro contiene 347 páginas y puedes comprarlo en Amazon por 291 pesos.